Dejemos de mirar para afuera. Aquí, adentro, aquí ya todos aprendimos que vamos a seguir descubriendo diferencias y con ellas seguiremos intentando el mejor camino de unión, de entendimiento, de mayor producción y de más trabajo. Te deseo paz, familia y amor. Que todos tengamos una feliz Navidad y un año con muchas noches buenas. ¡Gracias!